21 Banorte, Principal y Profuturo GNP, tendrán que pagar una multa total por 1.100 millones de pesos por retener las cuentas de trabajadores que ahorran para su pensión a través del proceso de traspaso. El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica determinó responsabilidad a estas Afores y de 11 personas físicas por ponerse de acuerdo para reducir los traspasos entre Afores, reducir el gasto en publicidad y con ello incrementar sus utilidades. Los acuerdos se realizaban a través de correos electrónicos en los que se establecieron mecanismos para ocultar la identidad de las Afores que cometieron la conducta. Utilizaban sobrenombres para las empresas, lo que muestra que los sancionados conocían la ilegalidad y consecuencias de la acción. En 2014, del gasto total de una Afore, el comercial representó alrededor de 34% y llegó a ser hasta 50% de la comisión cobrada a los trabajadores. Estas acciones, si bien buscaban reducir los costos de las administradoras, no se vieron reflejadas en una mejor comisión para los clientes. Entre las personas físicas que se determinaron responsables de prácticas monopólicas absolutas se encuentran el exdirector general de 21 Banorte, Tonatiuh Rodríguez, el director ejecutivo de inversiones de Shura, Enrique Ernesto Solorzano Palacio y el exdirector de Afore principal, Ramón Pando. Con información de Elizabeth Albarrán, El Economista Televisión.